Bienvenidos a lo que nadie quiere oír, en esta semana vamos a dedicar el segmento a todas las mujeres que sufren de la horrible enfermedad llamada cáncer y quiero enviar millones de bendiciones a Mayra Marrero y Diana Reyes, mujeres que han sobrevivido y luchan día a día con esta enfermedad y de inmediato vamos al punto. Celebramos en el mes de octubre el mes de la hispanidad, pero ¿hasta dónde estamos orgullosos de ser latinos? ¿Sabe usted la verdad y el origen de la palabra hispano y quiénes fueron esos españoles? Los taínos eran los habitantes de las Bahamas, las Antillas Mayores, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, lo que equivale a decir que como caribeño mis antepasados eran los indios taínos y que por mi cuerpo corre sangre taína. En el año de 1492 un grupo de delincuentes enviados por los reyes católicos Fernando Isabel, óigame bien, reyes católicos de España y bajo la excusa de difundir el cristianismo. Óigame bien, la palabra de Cristo, asesinaron, saquearon, violaron indias, esclavizaron y lo que es peor aún, trajeron sus enfermedades como la viruela, la pulmonía, el sarampión e infectaron y desmoralizaron nuestros ancestros. Estos nazistas españoles acabaron con la raza indígena de la misma manera que Adolfo Hitler asesinó a miles de judíos sólo porque se creían la raza superior y no hay ni habrá excusa que les dé la razón. Vinieron por oro, tierras y riquezas y en su afán por conseguirla exterminaron toda una raza que vivía en paz y alejada de la corrupción que trajo Cristóbal Colón y sus calaveras. Fue tanto el castigo que muchas tribus se suicidaron en masa para ser libres en la muerte. La palabra taíno en lengua arauca quiere decir bueno y noble y con su llegada en 1492, Cristóbal Colón y su pandilla de ladrones acabaron con la gente buena que los recibieron como dioses. Que alguien me diga quién nos impuso esa celebración, pero por Dios, qué manera de esconder el genocidio taíno. Yo no tengo por qué celebrar el mes de la hispanidad ni el día del descubrimiento de América. El mes de octubre no debiera llamarse el mes de la herencia hispana, debiera llamarse el mes del exterminio aborigen. Los españoles debieran pedir perdón a los pueblos de América todos los días del mes de octubre como castigo a semejante holocausto indígena por asesinar y esclavizar a millones de indígenas buenos y nobles. Si de ahora en adelante a usted le dicen que si se siente orgulloso de ser hispano, dígale que sí, pero no se siente orgulloso de celebrarlo porque entonces dejaría de ser cristiano. No se puede celebrar la esclavitud, la muerte y la sangre y que la excusa haya sido imponer el catolicismo. He aquí sólo un ejemplo de cómo se impuso la fe católica en los pueblos de América a base de sangre, fuego y espada. O eso o la muerte. ¿Estaría Jesucristo contento con estos reyes católicos? Cristóbal Colón y su pandilla de asesinos. Yo no creo. ¿Y usted qué cree? Esto es lo que nadie quiere oír. Nos vemos la próxima semana. Gracias.